La discriminación es un acto que nos limita, nos lastima a todas, todos, todas las personas, gracias a que este trato nos diferencia y es violento. A pesar de que ya mucha gente está tatuada, a pesar de que ya es algo un poco más común, aún se sigue presentando este fenómeno. Esto que sigue sucediendo en el día a día, que es la discriminación, sigue dejando sin oportunidad a muchas personas. Si nos aprendemos a ser personas tolerantes, creo que tendremos una mejor perspectiva de nuestro futuro. Hay muchísimo que conocer, la historia del tatuaje, pues es un arte muy bonito. Al final, conocer un poco de todo esto nos va a hacer tener un poquito más de conciencia. Inculcar sobre las buenas prácticas, la buena práctica, para que las personas se acerquen a conocer un poco más sobre esta práctica ancestral, porque es una práctica que viene desarrollándose al paso del tiempo con una información sociocultural bastante vasta y que es bueno que conozcamos todos estos puntos. Siento que es importante dar a conocer perspectivas de vida como para poder tomar un camino diferente en nuestro pensamiento, en nuestra percepción de todo esto. Estas modificaciones corporales son las que hacen que seamos distintos y las diferencias son las que nos unen. Si creamos comunidad, podremos avanzar como sociedad para una sociedad más inclusiva, libre de prejuicios y que vivamos más felices.